Poniendo sobre la mesa la evidente decadencia de las instituciones que nos desgobiernan, vamos a comenzar el debate con un vídeo muy corto de extractos escogidos del programa La Clave del año 1984, donde aparecen referentes como Federica Monseni, Elena Osaña y otras personas destacables, hablando de cuestiones que poco distan de las que tratamos hoy aquí. Veamos qué opinaban entonces. El trabajador no tiene una verdad personalidad propia, sino que es el trasunto o el instrumento de que se valen fuerzas políticas para manejarlo y para utilizarlo muchas veces para fines electorales. Este recurso a la provocación y a la represión es típico de esas democracias que no son suficientemente fuertes, implantadas, que tienen unas debilidades de fondo, constitucionales. Se inventan nuevos sistemas de represión, pero el futuro, la alternativa, la única, es la autogestión. Y la autogestión es una cosa muy clara, sustituir al principio inmoral e irracional de la explotación del hombre y por el hombre, de la explotación a través de el poder del dinero, por la cooperación, por la solidaridad. Esto es la autogestión. Por tanto, yo no soy antidemocrático. Eso yo creo que es un juicio de valor un tanto apresurado. Yo lo que pretendo es que haya una democracia seria, con un control riguroso, que cuando a mí un señor me diga que se van a crear 800.000 puestos de trabajo y eso no se cumpla, no me quede única y exclusivamente el recurso del pataleo de decir, pues este señor dentro de cuatro años no voy a votarle. Hay que buscar unos mecanismos de control de tal forma que esto funcione, no que simplemente sea una teoría de comer sopa o sopa.